Caminando un día de viento, en cámara lenta, el viento te tira el pelo para atrás. La imaginación. Ay, Koki, no me tira abajo el viento. Koki Ramirez. No me dijiste que hoy se puede hablar cualquier cosa, porque la gente ya está diciendo cualquier cosa. Usted se imagina cualquier cosa. Igual, este. ¿La ha cuidado Luis estos días? Cambiame la música. No. ¿Ha terminado la relación? No, no la he terminado. Y, pero, ¿y qué, 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 qué? Ha estado muy el señor Luis Monti. ¿Ocupado? Ha estado muy ocupado. Por eso estuve tres días de carpeta médica sin poder recuperarme, Koki. Oh, eso es falta de mimo. ¿Y pero qué mañana? Hoy me imagino que lo tenemos acá abajo con la valijita, se van a la media. No, no, no. Mañana tengo que seguir grabando a primera hora con el señor Joel Rossi, que si está del otro lado le mando un beso muy grande. ¿Qué va a grabar, Joel? Que se jode. ¿Qué va a grabar, Joel? No, no, no. Vamos a grabar una entrevista con él. Así que me va a hacer el aguante allí con Paola, con Benicio. Mañana voy a estar a las nueve de la mañana en la casa de Joel Rossi. Ah, te ama. Qué lindo. Ahí viene Flavia a las nueve, ¿verdad? Imagino Paola, está febrita, Paomé. Sí, todos los días Joel me hace levantar a las cinco de la mañana. Che, escucháme una cosita. ¿Tenemos mensajitos de la gente? Obvio, porque es viernes y porque ya le cambia la música. Él me hace siempre lo mismo. Me pone las lindas y yo tengo que hablar encima, ¿no? Igual. La vida misma. Gente que se conecta a las 20 horas. Sí. 20.00 de este viernes 8 de noviembre. Vamos, gente, es viernes, escriban, mándenos algo. Les estamos dando la libertad de que nos digan lo que quieran. Y con premios. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Hola, Coquita y Flavia, escuchándolas como todos los días. Hola. Quiero, Coqui, pedirte otra vez que nos desee suerte para el domingo, que vendamos todos los budines que hicimos con mis compañeras de la cooperadora, que otra vez estaremos en la plaza de mi pueblito para recaudar dinero y poder terminar de pintar el patio de la escuela número 36. Mil gracias, te quiero mucho. Te dice Marisa por estos lados. Marisa, escuela número 36, a comprar budín. Gente, ¿en qué localidad era? No nos recordarán. No nos dice. Pero yo me acuerdo de que me... No dice número 36. Marisa, si nos estás escuchando del otro lado, seguramente... Sé que era del interior. Sí, 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 era en... No me acuerdo. No nos dice en este caso, ¿eh? Pero no supo escribir ella, yo lo recuerdo perfectamente. A ver, a ver, a ver. Bueno, ya lo vamos a buscar. Mientras tanto, siguen sacando mensajitos. Hola, Coquita, estamos escuchando desde la fábrica. Quiero participar por la cena o por el vino de mosto. Yo soy Orona Hernán 740. No veo la hora de salir de acá, nos dice el queridísimo Hernán. Gracias a toda la gente de la fábrica, que está del otro lado conectadísima. ¿Fábrica de qué será? No nos dice. Bueno, capaz de hacer algún queso. ¿Usted sabe a quién estuve yo ayer invitada? ¿A quién? Vinieron tres policías. Ah, sí, escuché el final de la nota. Sí, 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 el inspector, el subinspector, y no me acuerdo qué más, los chicos, Seba, les mando un besazo. El miércoles próximo estaré cantándoles el himno nacional con la banda de la policía. Qué lindo. Y nos contaron que existían los pollitos azules, que eran mujeres policías, que hacían de maestras jardineras. También tienes quienes son médicos, ellos son músicos, conforman la banda de la policía de la provincia. Así que allí estaré en el Día del Policía, festejando con ellos el próximo miércoles en Quality Espacio. Qué lindo. Me voy a ir en mi nueva Duster, obviamente. Obviamente. En mis queridos amigos de Auto City. La Duster no tiene aire acondicionado de Goldman, de Isaías mi amigo, pero bueno, tiene aire acondicionado. Bueno, pero exactamente, para todo lo demás, existe Isaías Goldman. Ah, pues sí, para todo lo demás, existe Mastercard. Claro. Para refrigerar tus espacios en estos días de mucho calor. Ya sabés, te podés dar una vuelta por nuestra casa en Bullets, esquina Pringles, y si no, www.isaiasgoldmansa.com. Así es. Acá la gente, mirá, le hace falta a un Isaías Goldman. Hola, chicos. Acá saliendo de trabajar y nos manda la carita de cansada y muerta de calor. Yo estoy igual bostezo, no me retaron porque me dicen, no podés comer al aire. Me dice mi hermana, no comas al aire. Bueno, son la coqui, no importa, no comas al aire. Y ahora estoy con unos bostezos, no bostezos, me dejan respirar. No me dejan, no te dejan ser, coqui. No te dejan ser. ¿Qué dice? Está cansada. Está cansada, participa por los premios Pereira Yamila 827. Qué lindo, porque empezamos a leer mensajes y empiezan a llegar más de la gente. Acá tenemos un audio. Qué rápido que está nuestro querido Ale Oliva. A ver, a ver qué nos dice por acá nuestro amigo Norbert. Hola, coqui. Hola, Facundo. Ay. Hola, Foch, volviste. Hola, Norbert. Dice que te da bien peón, boleo de una noche. Foch, volviste y gracias. Qué lindo, escucharlas todas juntas. Ay, no lo permiten. Yo reclamé el premio de Norbert. Sí, pero no creen que porque no les mandé, no lo estaba escuchando. Gracias a la Cami que hizo la gestión y para que iba, para que haga el mentiero. Fui yo, papá. Para contar cómo me va. Beso, chica. Buen fin de... Fui yo, papá, que te contestó. Ayer fue coqui. Si en cuanto al día lo que quieran, coqui, no le tengas miedo a la camarita. Vos siempre estuviste delante de la cámara. Este es la camarita por atrás. ¿Qué hago, hijo? Ya anulo tu premio en el mentidero. No, ¿sabés qué? Que lo esperen en el mentidero con un guante de látex al querido Norbert. Hola, hermoso trío, coqui, Paco y Flavia nos dicen por acá. Hermoso trío. Arranca así. Mi amor. Coqui, Paco y Flavia les cuentan que me estoy preparando para ir a una cena de despedida de una colega profe que se jubiló. Esta noche, joda, joda. Felicitaciones, Coquita, por todo lo lindo y bueno que te está sucediendo en tu vida y en tu carrera. Me encanta que esté Facu cada viernes. Es un divino besate y buen fin, nos dice la gente. Yo te dije, anunciemos los premios y la gente empieza a escribir miércoles. Son interesados, nos quieren, pero son muy interesados. Algún día vamos a hacer un programa sin premios a ver si la gente nos manda. Me gusta un boleo en el boleo. Cuando Domingo les sortea los mil pesos, se explota aquí. Qué quilombo que se arma con la guita. Yo ahora, mirá, no traje un mango, no tengo ni bolsillo. ¿Usted, Oliva, no tiene plata para azotear? ¿Qué quiere, Joda? No, ay, no, pobrecito. No, no, guarda. Da vuelta los bolsillos. No, 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 se baje el pantalón. No, no, por favor. Algo verde tiene. Tiene algo verde ahí, a ver. ¿Viene bien, Oliva? ¿Dólares o...? Tiene varios ceros. Y los tira ahí en la consola. Mo, tiene, no los usa, desgraciado, los billetes. Hola, Coquita, estoy acompañando como todos los días. Me encanta escucharte y la verdad la paso genial. Te quiero, Coquita. Cantá un poquito que nos llena el alma escuchar tu voz. Ay, yo estoy igual de cansada. Con calor no, porque está el Isaías Goldman ahí a full. Pero ya vamos a pensar, alguno de los ingles que le he pasado a Oliva en el homenaje al monstruo Sebastián, hoy que es viernes libre, se viene cuartetazo a full. ¿Sabe qué? Facundito tiene algo que para los hombres, sobre todo, es muy importante. Porque el fútbol hoy para los hombres no se limita a Boca, River. No, no, están a full con la liga de Inglaterra, Europe, bla, bla, bla. Y me dice Facundito, tengo un dato para los hombres clave. Y cada vez más mujeres también, ¿eh? Sí, sí, sí. El fútbol femenino está en full. Es impresionante. Yo era goleadora. ¿En serio? Y así como venía, pa, al arco. Mire que jugué contra hombres, ¿eh? Sí, sí, Oliva, no me cree. Esto no es coca. La última vez que jugué al fútbol terminé con la muñeca hinchada porque pisé la pelota y me fui allá con la pelota. Es que usted como un pojito, es delicada. Yo jugué el handball, a mí me encanta el handball. Sí. Me encanta. Y yo era jugadora de bola y claro, tenía fuerza en el brazo. Qué lindo que es el deporte, ¿no? No, sí. Tendríamos que armar un equipo de la radio. Está bueno. Cuénteme del fútbol, el último momento, a ver, este domingo. Para empezar, Talleres ya empezó el segundo tiempo. Ah, sí. ¿Quiénes metieron otro? No. Estudiantes va ganando, sí, 1-0. Y en Inglaterra, el domingo, hay un auténtico partidazo. Oh, imperdible. Usted está ahí. Ah, lo va a ver con su abuelo. Testejamos el cumpleaños de su abuelo el día de domingo. ¿A qué hora es el partido? Juancito. Sí. Feliz cumple que no lo saludé, no estaba. Sí, 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 sí. El partido lo van a disputar el Liverpool contra el Manchester City. ¡Qué clásico! Y es un partidazo, ya que los dos equipos están punteros, el Liverpool está primero y el Manchester City está segundo. ¡Oh! Y el Liverpool hace desde 2016 que no pierden su estadio. ¡Ah! ¡Qué buen dato! Escúchame, ¿a qué hora es el partido el día domingo? A las 13.30. Ah, o sea, asadazo, Fernet, partido de los dos primeros de la liga, ¿qué sería la liga? La Premier League. La Premier League. Ahí está el Facundito. ¿Y allá llueve, Facu? Si llueve, ¿qué hacemos? ¿Se suspende el partido? Ahí los estadios drenan. No, ahí los estadios drenan bien. Funciona. O sea que el domingo festejamos el cumpleaños del abuelo y usted y su padre hay firmes al pie de gañón viendo el partido de fútbol de deportes en el recueredo. Un poco de hielo, mucha música, mezclamos con diversión y nos tomamos todas